Overwatch Soldados ¡Ay! ¿Qué tendré yo que decir sobre este shooter, eh? No es que tenga unas recopilaciones en el canal por ahí perdidas de la mano de Jeff Kaplan, el anterior director del juego que dejó por iniciativa propia la empresa, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Para el que no sepa mucho de Overwatch es un hero shooter con un total de 32 personajes divididos en tres roles diferentes. Tanques, en los que tenemos a... Chica gamer coreana, centauro robótico, Alemán táctico, la prueba viva de por qué los australianos son a prueba de todo. Un poco loco, un poquititito loco. Onky, el hámster que se me perdió cuando tenía 7 años. Y, como no, en Rusia no crean agujeros negros. Usan agujeros negros. La medicina casera de la abuela siempre es la mejor. Médico táctico, la que te cura a base de mazazos. Monkey, versión 2. Cruz Roja, Infamous 2. Y Robo Gandhi, rica y presumida. Optimus Bastion. Falcon Punch. Your Robot. Fan de Xbox, fan de Playstation o también conocido como el tiratroncos. Joker, versión Australia. Clic derecho, siempre clic derecho. El demonio personificado. Helicóptero Apache de combate. Emo viejo. Kit para todo 76. Shadow, de hacker. Hasta los huevos de tus torretitas. Paso de decir esta. Tracer Who. Aquella vez en la que Lady Dimitrescu y Thanos acordaron que lo que pasa en Francia, se queda en Francia. Creo que con esta presentación de los personajes puedo proceder a continuar con la historia de Overwatch. Desde su salida en 2016 fue un bombazo en toda regla. Incluso ganó el premio a juego del año. Pero desde su máximo pico solo ha ido cayendo. Lo mismo le sucedió a juegos como PUBG, Pokémon GO y probablemente también le pase al Genshin Impact, si no es que le esté pasando ya. Si lo piensas fríamente, es algo que tenía que suceder tarde o temprano. Ningún juego puede mantener su pico máximo para siempre. Y si encima lo combinamos con malas decisiones, la cosa empeora. Desde comienzos de 2017 hasta hace relativamente poco, la playerbase iba bajando tan rápido como mis expectativas con la vida. Recuerdo comprarme el juego en su versión primer aniversario por 20 euros. Y no poder jugarlo hasta 2018 aproximadamente. Todo porque tenía un portátil que tiraba de gráficos de Intel. Ay, qué tiempos aquellos. Jugar a Minecraft a más de 20 FPS para mí era una gozada. Volviendo al tema que me voy por las ramas. Cuando por fin empecé a jugar de una manera más constante, era habitual tener que esperar un cuarto de hora para ir de DPS. Y no os cuento lo que era esperar para encontrar una partida competitiva como DPS. Aunque, como curiosidad, yo aprovechaba para hacer los deberes, ducharme, hacerme la cena, cagar... Así que, en mi caso, me hizo aprobar física. En sí, el mayor problema que ha tenido Overwatch para acabar casi tan abandonado como los servidores de Luna Online fue la falta de atención al juego. Las sequías de contenido son algo normal en determinados juegos. Pero no me parece tolerable en este caso. Cuando con un pequeño pase de batalla o con retos diarios para conseguir más créditos, podrías lidiar un poco con ello. El tiempo pasaba y a día de hoy al fin tenemos un Overwatch al que vale la pena jugar por diversión. Jugar tanque o healer tiene recompensas en forma de caja de botín o créditos. Los modos de juegos creados por la comunidad en la Workshop son muy entretenidos en su mayoría. Los uno contra uno, los Genji Ping Pong, Doomfist Parkour, Lucio Surf... Entre muchos, son formas de gastar el tiempo hasta encontrar partida. E incluso te lo podías pasar mejor que en una Quick Play. Aún así, tardaron mucho en reaccionar, lo que les costó perder esa gran cantidad de jugadores que, sinceramente, no creo que vuelvan a recuperar. Que conste que esto no quiere decir que sea un mal juego. Del todo. Overwatch me parece único. No he visto otro hero shooter de su estilo, que esté aguantando tanto, claro. Mirando en la página de Hobby Consolas, he podido buscar unos cuantos juegos parecidos en la categoría de hero shooters, en los que la amplia mayoría han caído en el olvido y o cerrado sus servidores, lo cual te hace reflexionar sobre el estado de Overwatch. Si bien es correcto decir que tiene un pie en la tumba, se mantiene firme. Y ahora vuelvo y lo repito. En general, Overwatch me gusta. Por muchas y variadas razones. No requieres únicamente de puntería a la hora de ganar peleas, sino también de ingenio con 60 gramos de comunicación, 30 gramos de suerte y, esto es importante, 10 gramos de un Reinhardt que no esté todo el rato cargando hacia los enemigos con la única intención de suicidarse llevándose a alguien de por medio. Eso, si lo consigue. Probablemente podría decir que Overwatch entra en mi top 3 de shooters favoritos, junto a Valorant y Halo. Así que tened en cuenta que cuando me quejo de algo no es por gusto, y que mi experiencia en shooters se resume en esos juegos y poco más. Ahora bien, si empiezo a hablar de Overwatch 2, que conste que solo será de lo que han mostrado y o dicho hasta el momento, día 9 de junio de 2021. Así que, todo queda dicho. Overwatch 2, a mi parecer, es más de lo mismo. Como muchos bien dicen, va a ser y será como una expansión del primero. Pero, en verdad, ¿eso es tan malo para el juego? Bueno, ya depende de según como lo mires. Yo por mi parte estoy contento de que sea más una expansión que un nuevo juego. Aunque esa es la impresión que quieren provocar, no sé por qué. Me alivió bastante saber que podremos conservar nuestras skins al pasar del 1 al 2. Si hablamos de los verdaderos cambios respecto al primer juego, podríamos resumirlo en lo siguiente. Un nuevo modo de juego. Lleva a un robot a que empuja una caja enorme de comida por el mapa. El equipo que aleje lo máximo posible la comida de los niños hambrientos gana. Modo historia. Lo que todo el mundo quería casi desde el inicio. El lore de Overwatch es una cosa pero bárbara. Apenas teníamos las misiones de los archivos. O Blackwatch como lore en game. Además, aún no sabemos nada sobre la duración del modo historia. Espero que esto no dé lugar a 10 misiones de 20 y 30 minutos y 4 dificultades. Sería muy triste. ¿Verdad Blizzard? Update gráfico. Pues eso. Una mejora gráfica. Tampoco hay mucho más que decir. Esperemos que las especificaciones no suban demasiado. Y recomendaría que no os fiéis de ninguna página que afirme ¡Estas son las especificaciones mínimas de Overwatch 2! Ni nada por el estilo. Porque hasta que no tengamos una beta o salga el juego no podremos confirmar ni desmentir nada. Aunque ya os digo, tampoco es que vayáis a poder compraros una gráfica con la situación actual. Quiero una 3060. 5 contra 5. No soy un gran fan de tener un tanque menos pero iris what it is. Según afirma el equipo de Overwatch quieren enfocar los tanques a que hagan más daño y que no necesiten ser tan estáticos. De lo que nos enseñaron en su momento no me agrada en absoluto que su solución para Reinhardt, por ejemplo, sea añadirle dos ondas de fuego. Básicamente esa idea podría tenerla mi primo pequeño de 8 años. Aunque cambios como las babes de Zarya o el rayo de Winston me parecen añadidos bastante divertidos, a decir verdad. Sinceramente el 5 contra 5 no me gusta pero aún no lo he jugado por ahora así que tendré una nueva manera de verlo una vez lo pruebe. Aunque si de algo estoy seguro es que el trabajo en equipo deberá aumentar mucho pero que mucho más. En un 6 contra 6 dolía que muriese un tanque, healer o DPS pero no significaba la derrota. Ahora en un 5 contra 5 si llega a morir el tanque o uno de los healers será un golpe duro para el equipo ya que si no reaccionan bien perderán el push fácilmente. También no nos olvidemos que los healers ahora se regeneran solos al cabo de un tiempo los DPS se mueven más rápido y los tanques tienen mayor resistencia a los empujes. Son cambios a las habilidades pasivas de cada categoría lo cual nunca viene mal así evitamos que un Lucio nos empuje por el puente en Rialto porque como mínimo como mínimo a todos nos ha pasado alguna vez. A mí no. Ya, pero tú eres el que juega Lucio desgraciado. Es verdad. Tonto tenía que salir el niño. ¡Dios! De todas formas aprecio no te sé en las comillas el trabajo que están haciendo con Overwatch 1 y 2. Me parece un juego entretenido la comunidad es maja cuando quiere y los creadores de contenido son... variados. Dejémoslo en variados. Una reciente mala noticia es la salida del director Jeff Kaplan uno de los fundadores de Overwatch desde los inicios. Actualmente el cargo ha recaído en Aaron Keller otro de los creadores de Overwatch y de los pocos veteranos que quedan en Blizzard. Aún no sabemos el rumbo que tomará el juego con Keller al mando pero yo espero que vaya bien y sirva para darle un lavado de cara al juego. Aunque nunca podrá sustituir al saludo de Jeff. Este es Jeff de la Overwatch. Yo soy Jeff de la Overwatch. Este es Jeff de la Overwatch. Yo soy Jeff de la Overwatch. Este es Jeff de la Overwatch. Si nos pasamos a otros terrenos más problemáticos el modo competitivo de Overwatch me parece mal enfocado. No me gusta como cada temporada competitiva volvemos a lo mismo una y otra vez. El SR, los puntos de maestría del competitivo deberían resetearse cada cierto tiempo y mejorar de alguna manera las recompensas por participar. Hablando del competitivo si subimos un poco más el nivel tenemos Overwatch Open Division en la que independientemente de tu nivel puedes participar si perteneces a ciertas regiones y cuentas con un equipo, claro. En mi caso no sé qué es más triste el hecho de que no puedo entrar porque perdería el primer partido o que no tengo equipo. Si lograses clasificarte como uno de los cuatro equipos de tu región pasarás al Contenders Trials en el que si tu equipo sale vencedor podrás unirte al Overwatch Contenders. Una vez aquí cada región organizará un torneo de 12 equipos y los que salgan victoriosos tendrán la mayor atención de la Overwatch League. O sea, en resumidas cuentas Open Division para todo el mundo luego el Trials para los ganadores del Division y si ganas el Trials te vas al Contenders y es ahí donde tienes que demostrar lo que vales para que la Overwatch League se fije en ti y te pillen. Sinceramente me parece un evento bastante cerrado en verdad y el único que llama la atención y creo que puede deberse a la poca presencia de otros torneos en el resto del mundo. Aunque se están empezando a abrir más al público si no recuerdo mal no hace más de un año se aceptó a unos terceros para que realizasen un torneo internacional de Overwatch. Su nombre era Overwatch EMEA no fue muy popular y bueno pues tuve que buscarlo otra vez para recordar su nombre con eso os digo todo. Y para rematar a LATAM Sudamérica no le está yendo muy bien que digamos en este aspecto ya que Blizzard decidió dejar esta región fuera de los Contenders por la pandemia supuestamente aunque si no me equivoco ya tenían problemas con los servidores de antes. Pero en general a día de hoy Overwatch está en un buen momento no te sen las comillas otra vez hay dos parches por mes y están escuchando bastante a los jugadores esto a mi parecer lo hacen para preparar el terreno de Overwatch 2 la secuela DLC o como quieras llamarlo. Creo que no quieren repetir los mismos errores que con el primero lo cual está genial del fracaso se aprende aunque teniendo a Blizzard Activision detrás mantengo mis expectativas al mínimo. Espero que Overwatch 1 y 2 vaya por el buen camino que por fin está intentando llevar y que vaya mejorando cada vez más y más porque Heroes Shooters tan buenos como Overwatch hay pocos. Pero bueno sin nada más que añadir me despido. Así que nada suscríbete deja un like si te ha gustado y hasta el próximo vídeo.